Bueno, en este caso César para anunciar el concierto de Navidad que va a tener lugar en la jornada de mañana miércoles Bueno, el concierto que va a estar a cargo del Coro Polifónico Municipal, César Así es, buenos días Mañana miércoles la Dirección de Educación y Cultura junto al Coro Municipal Organizan el concierto de Navidad Este concierto va a contemplar, por ejemplo, dos partes Un repertorio musical popular de música argentina y latinoamericana Con el Coro Municipal Y una segunda parte, un repertorio musical navideño con invitados Milena Zapata, Pancho Sierra Y cierran el evento, el Coro Municipal de Niños Recientemente formado este año Que está dando sus primeros pasos Se ha logrado hacer el Coro Municipal de Niños junto al Coro de Adultos Bueno, esto se va a desarrollar, como les decía, mañana miércoles 13 de diciembre En el Salón Walter de Navasio Que está situado en el Palacio Municipal A la hora 21, con entrada libre y gratuita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!